Pequeñas y medianas empresas del sector turismo fijan su mirada en la demanda de nacionales y extranjeros durante la temporada de verano y Semana Santa. Estamos apuntando a las fiestas del marzo que ya viene, el Día de la Mujer, ya viene Semana Santa. Y sobre todo quiero recomendar a todos nuestros amigos y clientes de que nuestro turismo nacional es bien amplio, es amplio. Aquí tenemos turismo rural, tenemos turismo de aventura, tenemos turismo de playa, tenemos turismo de una serie de lugares, saltos y montañas. Entonces realmente podemos, donde el nicaragüense, nosotros los nicaragüenses podemos divertir, salir a disfrutar de estas temporadas de turismo que es el que realmente nos ha sostenido durante todo este tiempo y es el que estamos apuntando. Obviamente también apuntamos al turismo centroamericano por la facilidad del tránsito. Ya sabemos nosotros que el turismo extranjero va a estar muy difícil por las cuestiones de la pandemia, las cuestiones de los reglamentos de entrada y salida de un país. Indican que estas oportunidades ayudan a la recuperación de las empresas golpeadas severamente por la situación económica generada tras la pandemia. Hay que recordar que el turismo como tal afecta enormemente a la economía nacional. Inclusive las cifras se han bajado enormemente y hemos tratado con todos estos esfuerzos de ir recuperando poco a poco. El sector económico es golpeado enormemente por la falta del turismo. Pero estamos en eso. En otros países es lo mismo. Ya otros países han comenzado a abrir sus puertas un poco. Costa Rica tiene las puertas abiertas, ya está viajando bastantes líneas aéreas a Costa Rica. Centroamérica también ya se ha ido, como que la pandemia se ha disminuido un poco, que no es exactamente esa la frase, pero se ha disminuido, pero ha entrado el crón. Y eso obviamente también nos dice que vamos a convivir con él. Marcos Medina, Noticias 12.